La Voz del Obrero, toda la información del mundo obrero, siempre pensado, analizado y criticado desde la mirada de un obrero. En FM Plural, 103.9 Continuamos en La Voz del Obrero. Te doy los números de comunicación que no los di todavía. Si querés llamarnos, llamarnos al 4651-4858. Si no, también podés mandar un mensaje o un WhatsApp al 1532-376221. Y la semana pasada, recordarán, estuvimos ahí en la columna del profesor Fernando Maurente, hablando acerca de la Comuna de París y de también acá el... No recuerdo el otro tema, ¿no? Porque me quedé colgado con la Comuna. Ahora se lo vamos a preguntar al profesor Fernando Maurente, que ahora creo que está en línea. Buenas tardes, profesor. ¿Está en línea? Hola, sí, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, bien, pero muy bien. Un gusto estar con ustedes. Estamos preparando el fondo para su columna, ¿eh? Así que ya la semana que viene... Bueno, esperemos que no se caiga. No, por favor. Bueno, te estaba escuchando recién, sí, el otro tema que te toqué, que se dio en la misma época, fue la fiebre amarilla, sí, en la ciudad de Buenos Aires, en 1871 también, ¿no? Sí, exacto. Pero hoy hablaríamos, si me permiten, de la Comuna de París, uno de los hechos más importantes protagonizados por la clase obrera y los sectores populares, ¿no? Así que, bueno, así que, bueno, si me permitís, desarrollo, es como para dos o tres programas. Y haremos dos o tres programas si usted lo dispone. El espacio es suyo. Es una pena porque hay cuestiones tan interesantes que a la clase trabajadora de hoy, a los trabajadores, ¿sí? Y, este, nos sirve y nos sirve en general a todos como una verdadera enseñanza lo que ocurrió en la Comuna, ¿no? Así que, bueno, veamos entonces. Nos encontramos en 1870, gobernaba Francia Napoleón III, que era el sobrino de Napoleón, y Alemania, o sea, Prusia, está gobernada por Bismarck. Bueno, en ese momento había un importante desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, de ambos países, Francia y Alemania, ya se perfilaban como verdaderas potencias, ¿sí? Y con una gran industrialización, y eso generó que de la guerra económica se pasará a la guerra por otros medios, o sea, a los opacos artilleros, ¿no? Bueno, esto se da ahí, y como moño de referencia de los trabajadores, como moño hasta diría sangriento, ¿sí? Y, este, se da el tema de la comuna. La guerra es rápida, ¿sí? Este, Alemania le pasa por encima inmediatamente a Francia. Tal es así que la cosa, en julio de 1870 comienza la guerra, en poco tiempo, en una sola batalla, la batalla de Sedán, este, bueno, los franceses son derrotados, ¿no? Y, bueno, este, entre julio de 1870 y el 2 de septiembre de ese mismo año, sucede una cantidad de acontecimientos, ¿no? Bueno, además de la derrota de Sedán, de la captura de Napoleón III, este, se da un golpe de Estado, ¿sí? Se da un golpe de Estado el 2 de septiembre de 1870, donde los diputados, este, representantes de la burguesía, desplazan a Napoleón III y establecen la Tercera República, ¿sí? Bueno, y establecen, este, esa Tercera República, como habían sido derrotados en la guerra, como un gobierno de defensa nacional, este, a cargo del general Luis Trochú. No sé si lo diré bien en francés, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿sí? Bien, eso es el primer periodo, ¿sí? Antes de llegar específicamente a la comuna. Desde el 19 de septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta fin de enero, ¿sí? Se produce lo que sería el primer sitio de París, ¿no? Porque, este, todavía estaba, digamos, la cuestión en negociación y la burguesía francesa, la burguesía nacional francesa, capitula frente a la burguesía nacional prusiana. Y se firma un armisticio, el armisticio del Versailles, ¿no? Entre el general Jules Favre, mirá que bien que lo digo, y Bismarck. Bueno, ese armisticio, cuando dice Jules Favre que lo firma, se le caían las lágrimas, ¿sí? Porque, ¿qué establecía ese armisticio? Después de firmado este armisticio, se produce la insurrección en París. Veamos qué, qué era lo que establecía este armisticio. Primero, el desarme de los soldados, ¿sí? O sea, segundo, el ingreso, como lo hacen todos los ejércitos vencedores, pasearse militarmente por la ciudad de París. Y por último, por eso lloraba Favre, ¿sí? El pago de 200 millones de francos, ¿sí? Por los costos de la guerra a Alemania. Bien, dijimos que estábamos en enero, ¿sí? En pleno invierno francés, ¿sí? Del 28 de enero al 18 de marzo se produce, ¿sí? Por supuesto, el pueblo parisino no está dispuesto ni a entregar las armas, ni a pagar todo ese dinero que no existía, ¿sí? Y se produce una situación muy interesante, ¿sí? Porque después de la República se instalan dos gobiernos, ¿sí? Dos gobiernos paralelos. Bueno, cuando ante la existencia del doble poder estamos en presencia de una situación por lo menos pre-revolucionaria, ¿sí? Siempre la presencia de dos polos de poder nos indican que estamos ante una situación que puede derivar en una revolución o en una contra-revolución, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué el doble poder? Bueno, en Versalles, ¿sí? Se reúne la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, ¿sí? Estaba integrada por diputados cuya composición básicamente eran conservadores. Todos estaban de acuerdo con, digamos, la burguesía conservadora y además el sector, digamos, realista que sobrevivía y que se mimetizaba en la República, ¿no? Bueno, de esa Asamblea Nacional reunida en Versalles a las afueras de París, ¿sí? He designado como primer ministro Ethiers, que se lo conocerá más tarde y creo que esto lo comentamos la semana pasada, como el carnicero de París. ¿Cuál era el otro poder? Bueno, en París, la Guardia Nacional, ¿sí? Bien, ¿y qué era la Guardia Nacional? Bueno, era una fuerza armada, ¿sí? De la ciudad de París que cumplía funciones un poco más allá de funciones de policía que estaba integrada por 254 batallones es decir, aproximadamente 200.000 hombres, ¿sí? Esta Guardia Nacional tenía unas características muy interesantes, Gustavo. Por empezar, los oficiales se elegían de manera democrática, ¿sí? La artillería y la mayoría del armamento de la Guardia Nacional había sido comprada por suscripción popular, o sea, la había financiado al pueblo francés, ¿sí? Bien, ese era el otro poder, ¿sí? Este, que estaba enfrentado al poder de la burguesía. O sea, estaban los monárquicos y la burguesía nacional francesa en Versalles, ¿sí? Y los, este, el pueblo francés dentro del cual había, estaba el proletariado francés, pero también estaba la pequeña burguesía radicalizada, ¿sí? Por eso yo hablé, y, este, la semana pasada, de que no fue el, desde mi punto de vista, por supuesto, desde el punto de vista de la historia nacional, no fue la comuna un Estado obrero. Digo, sí, un Estado en el cual era compartido, ¿sí? Por la pequeña burguesía, los sectores medios radicalizados, los profesionales, ¿sí? Más el proletariado. Y los sectores populares, ¿sí? Por eso yo no hablo específicamente de un gobierno, de un gobierno específicamente obrero o proletario, ¿sí? Fue una experiencia de las clases más humilladas y populares de la comuna francesa, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles eran las causas profundas por las cuales el pueblo se pliega a esta situación insurreccional? Porque, claro, vos imaginate, ¿cómo es posible que toda una ciudad decida decir no a el acuerdo que las dos burguesías habían firmado entre sí? Por supuesto, sin consultar a su pueblo, ¿no? O sea, sin consultar a los millones de ciudadanos franceses de París. Bueno, una de las causas era que la población obrera estaba sumamente descontenta. Y ese descontento venía desde la Revolución Francesa del 89, donde la clase trabajadora fue utilizada por la burguesía. Venía también arrastrando la Revolución de 1848, en la que el proletariado por primera vez en la historia rompe con la burguesía, pero se deja, digamos, hace una tregua, y eso es terrible para el proletariado francés, porque en pocos días la burguesía, en 1848, fusila a 6.000 trabajadores y otros 15.000 son reportados a cárceles de la Polinesia, ¿sí? Bien. O sea, que la población obrera había aprendido que no se podía, ni se puede, ni se puede, ni se debe, confiar en la burguesía nacional. En algún momento te traiciona. Y si no, preguntémosle qué pasó con los trabajadores del Partido Comunista Chino que fueron metidos adentro de las locomotoras en Shanghái, por creer, en Shanghái-Zhek. Bien. También la población, ¿sí?, de la ciudad de París no quería volver a la restauración borbónica, perdón, no quería la restauración borbónica, o sea, no quería volver a tener un borbón en el poder político de Francia. Y por último, ¿sí?, una radicalización de las clases medias que venían de esa tradición jacobina, ¿sí? O sea, la Revolución Francesa del 89 fue una revolución abierta, ¿sí? O sea, las clases sociales antagónicas siguieron enfrentándose y llegamos entonces a 1871. O sea, prácticamente 80 años después de la insurrección parisina de julio del 89, las clases sociales seguían enfrentadas y confrontadas. No sé si soy claro. Sí, muy claro. ¿Sí? Bien. A ver, digamos, por supuesto que, digamos, la confrontación armada no se produce de manera inmediata, pero sí hay que señalar dos fenómenos que me parecen sustanciales, importantes, ¿sí? Y es que para luchar contra el proletariado las dos burguesías, la nacional francesa y la nacional prusiana se unen para luchar contra el proletariado, ¿sí? Unen sus dos ejércitos, ¿sí?, para luchar contra la insurrección obrera y popular, ¿sí? Y otro detalle importante, y ya termino, porque creo que se están pasando los minutos, ¿sí?, que la guerra, hay una combinación de una guerra nacional antiimperialista, ¿sí?, y al mismo tiempo una guerra social. La guerra nacional antiimperialista del pueblo francés contra el ejército prusiano, aliado al ejército francés, ¿sí?, el ejército burgués francés, y una guerra social donde se enfrentan las clases oprimidas con las clases opresoras, ¿sí? Bueno, esto es, por supuesto, que me gustaría en el próximo encuentro contar algunos detalles muy interesantes. Adelanto uno nada más. Ah, bien. Sí. Mirá, en el armisticio establecía que el ejército invasor tenía, ¿sí?, que el derecho de pasearse militarmente, ¿sí?, por la ciudad de París. Sí. Bueno, lo hizo eso. Y salió aterrorizado. ¿Por qué? Porque el pueblo parisino, por empezar, mirá, ni los perros andaban por la calle. O sea, entran en una ciudad fantasma donde hay una enorme cantidad de carteles negros, los carteles noir, noire, no sé cómo se dice, ¿sí? Y los prusianos que pensaban que iban a recibir aplausos y vivas del pueblo parisino se encontró con una ciudad muerta. A eso le llamo yo la resistencia inteligente. Sí, sin duda. Hasta acá llegamos. Queda ahí, después de este recorrido histórico, ¿no?, donde fuimos marcando poco a poco cómo fue desarrollándose lo que terminó después en la comuna de París, ¿no?, empezando por lo que fue 1871, 1848, hasta finalmente la comuna de París, ¿no? Pero queda para todavía sacar las conclusiones de todos estos hechos que fueron justamente lo que de algún modo sirvieron para desarrollar toda la política revolucionaria que se vio a posteriores conocida como el marxismo, ¿no? Y de la cual se apoyó el bolsivismo ruso para desarrollar toda la estrategia y las tácticas de revolución ahí mismo en Rusia, ¿no? El hecho de... La primera conclusión que creo que sacó Marx es que hasta ese momento, recordemos que Marx planteaba todavía una salida electoral, en el sentido de que planteaba llenar el parlamento de obreros para después terminar gobernando, ¿no? Pero sin embargo, a partir de lo que se conoció como la comuna de París, sacó la conclusión que había que eliminar el estado burgués, que no... que era necesario que la clase obrera sea clase para sí. Hubo un montón de enseñanzas que de algún modo formaron a lo que es todo el andamiaje del marxismo, ¿no? Sí, de acá va a surgir el leninismo, porque esas enseñanzas las absorbe Lenin y podemos decir, sin duda, sin temor a equivocarnos, que la comuna de París fue el prólogo de la revolución bochevique. Sí, sí, sin duda. Sí, y bueno, las conclusiones... Me parece que quien mejor leyó la comuna de París, aparte de Marx, fue Lenin, que de ahí sacó todo lo que tiene que ver con las alianzas de las burguesías, las alianzas que a veces son apoyadas por sectores oprimidos, pero que después van a ser traicionadas, la necesidad de desarrollarse en forma independiente políticamente. Se me parece que a partir de ahí la lectura de Lenin con el estudio de lo que fue la revolución de la comuna de París sacó importantes herramientas para hacer la propia revolución ahí en Rusia. Sí, yo te diría que el proletariado francés, el pueblo francés y las mujeres francesas que tuvieron, tuvieron después, en la semana que viene, tuvieron realmente una participación maravillosa, osada, diría yo, en realidad el proletariado francés, el pueblo francés, después de 70 años de lucha, especialmente a partir de 1848, la famosa Revolución de la Primavera o la Primavera de la Revolución, podríamos decir que sacó sus propias conclusiones. Por supuesto que durante esos días de resistencia, desde el 2 de abril que comienza el combate entre las dos fuerzas, se cometieron otros errores. De ahí Marx saca conclusiones y yo creo que el tema de la comuna es de permanente relectura, porque Marx puede haber sacado conclusiones, pero nosotros podemos seguir sacando nuestras propias conclusiones. Como decía Marx en El Capital y como decía Jauretche, los lectores tienen que pensar con cabeza propia. Es que eso pasa siempre, me parece, porque uno estudia los hechos históricos, los hechos sociales, que son en definitiva lo que van armando la historia y lo que van armando la política, también para enfrentar las situaciones que aquejan en la actualidad. Pero cada sociedad, cada periodo tiene sus propias valoraciones, no se puede trasladar mecánicamente lo que pasó ahí en la comuna de París a la Argentina sin tener en cuenta toda la enorme experiencia que ha tenido por un lado la burguesía y por otro lado también los trabajadores del proletariado y aparte las diferencias en el desarrollo de lo que fue un movimiento en donde recién empezaba a surgir la burguesía con un movimiento donde están por los últimos días, por los días finales de la burguesía. Sí, como decía Rosa Luxemburgo, cuando dejemos de aprender seremos derrotados. Exacto, sí, sí. Bueno, profesor, interesantísimo, me encantó la charla de hoy. A mí también, te mando un abrazo y gracias por haberme permitido fundamentar por qué no coincidía con Marx en la configuración teórica de lo que fue la comuna. Sí, igual todavía queda pendiente eso. Me parece que habría que... Que es como usted dijo hoy, justamente, no es una sola charla, sino que es un conjunto de charlas que va a ir delimitando todo, ¿no? Así es. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Buen fin de semana para vos y todos tus oyentes. Muchas gracias, profesor. Ahí estuvo el profesor Maurente charlándonos acerca de lo que fue la comuna de París y que promete seguir avanzando en dos o tres charlas más, dice, sobre este tema. Un tema que, si uno lo analiza, no solamente tiene un valor histórico en relación a los hechos, sino que también tiene un valor constructivo de acá a futuro, porque las mismas diferencias, los mismos hechos, salvando la distancia, muchas veces marcan, o ahí, en aquellos primeros años de la burguesía y del proletariado, se manifestaban, de algún modo, los que después, o sea, trasladado al tiempo de hoy, serían las diferentes batallas que debemos enfrentar. Hoy hablamos del fracking, tiene un poco que ver con eso también. Pero ya nos vamos yendo, son las 17 y 56, ya no, tenemos un par de minutos. Vamos a un tema musical y después nos despedimos. Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras Para que te entregaras